Y aquí continuamos juntos en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios, el jueves a partir de las 12. Es la hora de este programa Andalucía Música Joven y para ello no puede faltar aquí Juan Carlos Ocaña. ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenas a todos los oyentes. Bueno, vamos, tenemos muchas cosas que decir. Tenemos, bueno, tienes pendiente al director de una orquesta de música joven de aquí de Andalucía. Pero antes voy a decir, yo no sé si me voy a anticipar, pero yo lo tengo que contar, que vamos a tener aquí alguien muy importante dentro de la música. Aunque sea vía telefónica, quién sabe si algún día podemos tenerlo en persona aquí en nuestros estudios. Pero mientras es alguien, pues, importantísimo. Y además que tiene que ser reconocido en muchos ambientes, sobre todo en el musical. Pero creo que la gente tiene que conocer a un hombre que se llama. Es una persona excepcional y un gran compositor. Y se llama José Nieto. Y espero que muy pronto podamos tenerlo aquí en nuestro programa para que nos cuente su importante vida musical, ¿no? Sí, porque muchos dirán, este hombre, ¿quién es? Pues, alguien que ha compuesto cantidades de música para películas, por ejemplo. Sí, y entre ellas, la sintonía de este programa. Sí, esa que escuchamos cuando comenzamos, cuando nos vamos en medio, pues, es solo una muestra de lo que ha compuesto este hombre que me decía, Juan Carlos, que sobre todo es que es una persona excepcional, que es lo más importante. Yo siempre digo que hay que ser buen artista o ser bueno en tu trabajo, pero sobre todo ser una buena persona, que al fin y al cabo es lo que vale y este hombre lo tiene todo. Entonces, hay que decirlo. Bueno, pues, próximamente lo tendremos y será un placer y un honor hablar con él y la ilusión que nos hace, sobre todo a ti, Juan Carlos. Por supuesto, muchísima ilusión, muchísima ilusión. Que es la primera noticia con la que nos ha llegado hoy. Bueno, tendremos a... Hoy nos vamos a ir a Córdoba. Hoy nos vamos a Córdoba, los compañeros de la Orquesta Filarmonía Leo Browis de Córdoba. Y vamos a tener, pues, un poco, saber la historia de cómo surgió esa orquesta. Vamos a tener también invitado a su director, Ciro Perrelló, que nos va a contar también, pues, bueno, todos los proyectos que tiene y cómo va evolucionando esta maravillosa orquesta, ¿no? Pero de momento, centrándonos aquí, en nuestra comarca, puedes decir que últimamente hemos visto, sobre todo por las redes sociales, que es el cotilleo que tenemos, ahí lo vemos todos, pues, que el cubo de la música va avanzando y la gente se va alegrando. Y además, así nos lo dicen. Pero todo esto es gracias al trabajo de Juan Carlos y mucha gente que está ahí detrás, trabajando muchísimo, porque cuando no hay dinero, hay que echar trabajo e imaginación. Y ya tienen, bueno, está la sala de prensa. Ahí nos vamos a encontrar nosotros, pero cuando vayamos. Pero también tienes otras salas, incluso con nombres ya puestos. Bueno, sí, tenemos ya la sala Regino Martínez, que es la sala principal de donde se van a hacer las grabaciones y recuperación de audio y ensayos de la orquesta. Sala de exposiciones, que esa se va en honor al violinista algecireño Regino Martínez y compositor también. Y luego también tenemos otras dos salas, que es la sala Reina Leticia y la sala Reina Sofía. Y en ella, pues son dos salas polivalentes que están dedicadas a estas dos personas y que espero que vengan a la inauguración. Yo personalmente, como no estoy yo con muchas cosas de esto de la monarquía, pero para quedarme con alguna me quedo con la Reina Sofía. Es una mujer que siempre ha estado con mucha inquietud por los temas culturales. ella siempre iba a ver a su director preferido, que era, ahora no me acuerdo. Es elista, ¿no? Bueno, un director, ahora no me acuerdo, pero vamos. Que ella siempre iba y siempre con las cosas culturales, de música, de literatura y de todo. Y es una mujer que siempre ha estado ahí como a la sombra, como que ha estado detrás, pero en realidad es la que ponía en marcha muchos proyectos de tipo cultural. Ha hecho mucho para la cultura. Sí, sí, y muchas veces no se le ha reconocido lo suficiente. Entonces, que tenga una sala con su nombre, me parece estupendo. De Leticia ahora mismo, sin comentario. Pero la Reina Sofía tiene una trayectoria y yo creo que incluso ya sin ser una reina que reina actualmente, pues sigue haciendo muchas cosas por la música, por la cultura. Bueno, con nosotros ha tenido contacto desde que comenzamos, porque esto no sabe mucha gente, pero tuvimos una carta de respuesta de Su Majestad la Reina Doña Sofía cuando empezamos hace ya unos pocos de años y fue porque los músicos le hicieron un regalo. Entonces, bueno, pues le pedimos a ella que fuera nuestra madrina. Claro, la Casa Real necesita un tiempo y una institución que esté consolidada para que una cosa así tan importante, pues la Casa Real aceda. Pero sí le mandamos con toda ilusión del mundo, todos los músicos, pues hicimos fotografías de cómo ensayábamos, hicieron los niños una caja con un montón de fotografías, dibujos, cartas y se lo mandamos a Madrid. Y luego nos mandó una carta de zarzuela, pues dándonos las gracias, que le había gustado muchísimo y que le había hecho mucha ilusión. Y supongo que allí estará esa caja con toda esa... Pues yo creo que si alguien viniera sería la Reina Sofía. A nosotros nos gustaría muchísimo. Porque si ya ha habido una toma de contacto, ella ha visto la ilusión que tenéis en este proyecto, que eso lo valora seguro, pues yo creo que puede que acceda a venir a la inauguración. Nosotros estaríamos encantados. Sobre todo el apoyo, ¿no? El apoyo de que venga Su Majestad, la Reina Doña Sofía, al edificio a inaugurarlo, pues eso generaría también que la gente nos ayudara más a llevar este proyecto adelante. Porque una persona así, pues bueno, simplemente con su presencia, pues ya nos está ayudando. Hombre, si os apoya la Reina Sofía, ¿quién nos va a apoyar? Eso está más que claro. Pero además la repercusión que tendría no solo a nivel nacional, sino también internacional. O sea que eso sería un empujoncito muy bueno. Pues sería así, un empujoncito que nos haría falta. Que estuviese aquí la Reina Sofía y además todo un placer y un honor el que estuviera ahí. Bueno, la que se iba a liar, Juan Carlos. La que se iba a liar. Es que yo leo los comentarios y cuando han visto, por ejemplo, que la habéis puesto Reina Sofía a una de las salas, todo el mundo se ha alegrado de eso. Y es que es una mujer muy querida. Ha tenido muy buena aceptación. Y luego también, bueno, pues que se lo merece, ¿no? Seguimos haciendo un llamamiento importante a todas las instituciones, empresarios, particulares, amigos, conocidos, vecinos. Hacen falta sillas. Ya está. Para los músicos, ¿eh? Son para los músicos. No hacen falta sillas para que los músicos se puedan sentar en la sala de ensayo. Y son sobre unas 45 o 50 sillas aproximadamente. Que tampoco es tanto, ¿eh? En lo que se está pidiendo. Pero que esto es un proyecto en el que debemos participar todos y colaborar. Y yo creo que hay mucha gente que podrá acceder, donar, dar, regalar esas sillas. Bueno, alguna más, por si se incorpora alguien o hace alguna falta, redondeando cuántas, 50, 60, 70. Sí, hombre, sobre unas 60, 70 sillas. ¿Por qué? Porque siempre tiene que mirar uno con vista al futuro. Claro. Entonces, si pedimos menos, nos vamos a quedar cuando crezca más la orquesta. No solamente por eso, sino porque esas sillas van a servir para que los músicos se puedan sentar a hacer el ensayo. Tienen que ser unas sillas sin reposabrazos, con respaldo, acondicionadas para que los músicos no tengan luego problemas de espalda. Y luego también se van a hacer las sillas para cuando nosotros hagamos una proyección de una ópera o una pequeña charla de algún compositor o una presentación de algo musical que se hace en la sala Regino Martínez. Entonces, pues, el público que venga a presenciar ese acto se pueda sentar cómodamente. Entonces, bueno, pues, es una silla polivalente, como yo digo, ¿no? Es un multiuso. Entonces, para que vaya gente necesitamos más, ¿eh? Porque eso yo tengo fe en que se va a llenar de gente cuando empezáis a hacer cosas por allí. Seguro que sí. Que ya queda poquito, ¿eh? Ya queda poquito. Bueno, para que quede totalmente terminada la obra, queda, ¿eh? Todavía queda bastante. Pero, bueno, para la primera fase ya prácticamente estamos ultimando los preparativos y espero que muy pronto ya podamos inaugurarlo oficialmente. A mí me gusta cómo está quedando, ¿eh? Sí, además, cada rincón tiene ese trabajo y esfuerzo, se le pone mucho cariño, ¿no? Entonces, bueno, espero que... Eso se transmite, ¿eh? El cariño que se le pone al hacer las cosas, aunque no alguno diga qué tontería, no. Cuando tú entras o lo ves, transmite de quién ha hecho esa obra, ¿no? A ver si tú me entiendes que yo nada más veo en la foto... Sí, se impregna el sitio, ¿no? Sí, sí, yo nada más veo en la foto he dicho el trabajo que está haciendo esta gente aquí, ¿no? Se nota que se hace con cariño, con ilusión y eso se transmite y, además, ya digo que me está gustando cómo están quedando las salas cuando ya lo inauguréis y cuando ya está terminado el ton y te cuento, pero esto poquito a poco, ¿eh? Claro que sí. Y sobre todo cuando empecemos ya con las actividades que, en realidad, bueno, ese edificio es para eso, ¿no? Se tiene que llenar de niños y tiene que... Nosotros hay un pequeño detalle cuando estuvimos haciendo la obra del edificio que entre los ladrillos tuvimos que enfoscar, cubrir, para el que no sepa un poco, cubrir el ladrillo con cemento, con la pasta o el mortero y escribimos con una especie de rayando, ¿no? La pared, pues pusimos que ojalá estas paredes siempre se escuchen la música. Qué bonito. Ese va a ser un edificio vivo, ¿eh? No va a ser solo unas paredes y todo allí que tú entras, dices, va a un edificio. No, aquello va a vivir, ¿no? Se va a respirar la música y el arte por allí. Y para eso es fundamental, los niños, que son los que dan la energía, la alegría y todo esto. Por supuesto. Y la música, que va a vibrar por todas las paredes, ¿no? Estamos deseando, ¿eh? Que habrá ya las puertas y ver todo lo que... Yo también, la verdad. Hombre, vosotros más, pero con nosotros que estamos siguiendo este proyecto, tengo unas ganas enormes de que aquellos se pongan en marcha. Además, bueno, tengo que agradecer que haya venido hoy Juan Carlos porque ha estado de dentista, ¿eh? Tengo que decirlo. Se los vengo un poquito apagaditos. Es que demasiado que esté aquí. No puedo abrir mucho la boca. El pobre, y está aquí, ¿no?, para estar en este programa. Y antes de dar las noticias, él, como es humilde, no quiere que se digan cosas de él, pero es que ha tenido actos importantes en estas semanas pasadas, esas marchas profesionales suyas que se han estrenado ya. ¿Dónde ha sido? ¿En Sevilla? ¿Y en dónde más? Pues se estrenaron en el barrio de La Victoria, en Málaga, en la Casa Hermandad de la Virgen del Rocío, la novia de Málaga, interpretada por la banda de la Virgen de la Paz. Y luego en Sevilla se interpretó en la Basílica de la Macarena con la banda del Carmen de Saltera. Y esta semana iremos a Málaga, tanto Paco Ruiz, que es el otro compositor, y yo a presenciar en la carrera oficial en Málaga la interpretación de la obra detrás del paso de la Virgen de Rocío, la novia de Málaga. Y también iremos a Sevilla para escuchar también por las calles de Sevilla la marcha también dedicada a la Macarena, tras tu manto Macarena. Bueno, pues aquí parte de culpable de que esté esa marcha profesional es fantástica. Aquí tenemos a Juan Carlos Caña, que ya ha tenido un gran éxito y lo van a tener mucho más. Fíjate, mi madre nació en el barrio de La Victoria, en Málaga. Fíjate, se lo tengo que comentar ahora cuando llegue. Y yo pasado muchas semanas santas iba sobre todo para ver a la novia de Málaga, que es impresionante, toda de blanco, esa Virgen. La verdad es que sí impresiona. Sí, sí, impresiona. Una Virgen tan de blanco y más, bueno, pues la historia que cuenta de la novia y tal, pues es muy enternecedor y emotivo. Y bueno, pues a ver qué suena esa marcha que se ha compuesto con mucha alegría, con ese sello para que vaya detrás de la Virgen de Rocío y también la otra también tras tu manto Macarena. Allí la de Málaga, que es la que yo más conozco, tú sabes que destaca la novia de Málaga, que además es verdad que impresiona por ir tan de blanco, las flores blancas, es preciosa, los legionarios, cómo no, y el Cristo este que indulta a un preso todos los años. Es el rico, ¿no? Sí, el rico, que indulta a uno de los presos y sale, bueno, con las capuchas después. Es muy bonito, sí. Son cosas que, fíjate, que yo no soy de Semana Santa y me acuerdo de ellas, me da escalofrío, porque es que es algo impresionante. Si después la acompañas de esta música, ya te quedas enganchadas. Mira, me decía ayer una chica que es de Uruguay, íbamos en el autobús y tal, y me dice que la primera vez que vino a España no conocía la Semana Santa. Y cuando vio lo de los cucuruchos, dijo como, ¿esto qué es el Cucus Clas? No, porque dice, aquí con cucuruchos. Y dice que fue empezar a verlo con la música, el recogimiento, y dice que sintió tal fervor, tal impresión, ¿no? Al ver aquello que ya se ha enamorado de la Semana Santa. Dice, ya fuera parte del punto de vista religioso. Esa tradición, ese fervor de la gente, ¿no? La música que te llega adentro y dices, es impresionante. Digo, pues esto es algo muy nuestro, fíjate. Sí, porque la Semana Santa yo creo que es que engancha incluso hasta personas que no creen. Como son tantas manifestaciones de fervor, la música, el olor, las imágenes, el arte, ¿no? Tanta practicidad que hay, yo creo que siempre llama la atención, ¿no? Y no pasa desapercibido por cualquier persona. Bueno, pues esas marchas procesionales de Juan Carlos que suenan en Sevilla y en Málaga, dos de las capitales grandes de la Semana Santa. Un saludo a Paco. Sí, que está la Marbella escuchando. Que él también, o la otra parte culpable, de que tengamos estas maravillas. Digo, culpable, entre comillas. Muy culpable, porque componiendo la marcha los dos, Paco es muy hartible, como se dice aquí. Y la verdad es que, bueno, pues tiene también mucha culpa de que esa marcha ya haya estado a tiempo para estrenarla esta Semana Santa, ¿no? Bueno, además siempre es buena lo que hemos hablado aquí. Por ejemplo, cuando nuevos jóvenes artistas, un nuevo escultor para estas imágenes religiosas, Valentín, que hemos tenido para aquí. Y son esos aires nuevos, ¿no? Frescos para la Semana Santa, que también de vez en cuando, aunque conserve lo clásico, pero siempre cada uno aporta algo nuevo, algo fresco, ¿no? Incluso las marchas procesionales. Y eso es bueno. Que sigan llegando gente que aporten cosas nuevas a la música, a la escultura, a la Semana Santa, ¿no? Claro, es que eso yo creo que es primordial porque tiene que evolucionar, ¿no? No se puede olvidar lo que se ha estado haciendo anteriormente, pero hay que ir cambiando un poco porque en realidad es lo que hace que se mantenga siempre vivo y esté de moda, ¿no? O sea que... Y lo bueno siempre, si es bueno, va a perdurar en la historia. Pero hay que intentar también, pues, evolucionar para enriquecerlo. Bueno, que no piensen que aquí la Orquesta Sinfónica de Algeciras, por ejemplo, la de más jóvenes orquestas, es tan solo para Semana Santa, ¿eh? Que aquí ellos hacen de todo. Vosotros habéis hecho hasta música de cine, que es lo que hace José Nieto, que él nos hablara mejor porque yo he visto su biografía y no vea la de trabajos que tiene, ¿eh? Así que de música de cine y demás ya hablaremos porque ahora vamos a ir con las noticias que se nos lo ha preparado Juan Carlos y a ver qué nos cuenta. Vamos con estas noticias. Comenzamos con las noticias de Andalucía. AMJ Huelva, la joven orquesta filarmonía de Boyuyus, celebró el pasado 13 de marzo... Espérate un momentito porque me parece que lo he puesto yo sin la música correspondiente que tiene que acompañar a estas noticias. Ahora sí. Comenzamos con las noticias de Andalucía. AMJ Huelva, la joven orquesta filarmonía de Boyuyus, celebró el pasado 13 de marzo su concierto de cuaresma titulado Concierto de Pasión. Este concierto se realizó conjuntamente con la Orquesta Sinfónica Moldefalla. El concierto se llevó a cabo en la parroquia de Santiago Apóstol de la localidad de Boyuyus, Par del Condado, y numeroso público asistió al evento donde las dos orquestas se unieron en este importante concierto para abrir la agenda cultural de la Semana Mayor Onubense. Vámonos a Málaga con la Joma. La joven orquesta provincial de Málaga apuntó su música en la 39ª edición de la Exaltación de la Mantilla. Este esperado evento por el Mundo Cofrade y organizado por la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas y que se celebra previo a la Semana Santa, se realizó en el Teatro Cervantes de la Capital. Se interpretaron obras de Beethoven, Schubert y Tchaikovsky. La dirección fue a cargo de María del Magh Muñoz. Y nos vamos a Jaén, concierto de cuaresma del coro y orquesta provincial de Jaén. Este sábado a las 20 horas, en la Iglesia de Santa María la Mayor, en la ciudad de Linares, la Orquesta Federal de Jaén, conjuntamente con la Asociación Cultural de Castulum, ofrecerá un concierto de música sacra. Se interpretarán motetes de Federico Ramírez y los requiem de Mozart y Foret. La orquesta estará dirigida por el director recién llegado de América, Antonio Ariza. Ahora vamos a Cádiz. La semana pasada tuvo lugar en Jerez, de la frontera, el Congreso Internacional de Eurochestri, donde congresistas de más de 11 países se reunieron para tratar temas relacionados con la dirección, composición e interpretación, así como para establecer las orquestas de jóvenes que participarán en los distintos festivales de Eurochestri que tendrá lugar este verano. Este congreso ha sido un proyecto presentado y aprobado por Erasmus+, por tener un carácter internacional y puesto en valor por el Instituto Andaluz de la Junta. También la orquesta de Jerez Álvarez Beybeder realizará un concierto homenaje al catedrático de flamenco Don Juan de la Plata en su primer aniversario de su fallecimiento. La cita será este viernes en el Teatro Villamarta de Jerez a las 20 horas. Se interpretarán obras de Federico García Lorca y Manuel de Falla. La orquesta estará dirigida por José Ramón Hernández. También nos vamos a Cádiz, capital, donde la joven orquesta federada de la ciudad de Cádiz, Renacer de los Afectos, interpretará un concierto dedicado a Vivaldi dentro de la programación de Semana Santa. La cita será este viernes a las 21 y 30 en la Iglesia Mayor de Chiclana de la Frontera. Será dirigida por su director Carlos Jaime Sarrián. Y para finalizar nos vamos a Sevilla. La joven orquesta Filarmonía de Sevilla presentó la pasada semana a su nuevo director. Miembros de la Junta Directiva de la HOF dieron a conocer al joven director que se hará cargo de la orquesta escuela. Los responsables de esta encomiable tarea recaerá en el director Claudio Gómez Calado, quien comenzará en breve sus ensayos con esta importante labor de formación. Desde aquí, desde AMJ Andalucía, le damos la enhorabuena y mucho ánimo para esta encomiable tarea que tiene que llevar a cabo con la orquesta escuela. Muchas gracias. Esto ha sido todo en las Noticias Andalucía AMJ. Pues esas han sido las noticias que se ha preparado Juan Carlos. Los que estén viendo televisión y si no, los que se descarguen después del programa pueden hacerlo. Van a ver que ha acompañado un vídeo maravilloso que nos ha dejado aquí también impresionados, sobre todo por lo que la introducción es preciosa y después que hemos hecho un viaje por toda Andalucía y además desde el aire. O sea, que invitamos a todo el mundo a que vea este precioso vídeo. ¿Y quién lo ha hecho, Juan Carlos? Bueno, este vídeo está acogido de la Junta de Andalucía, a través de una promoción de Andalucía y están acogidos con imágenes aéreas, como bien los espectadores van a poder ver. Y bueno, pues como es para una cosa sin ánimo de lucro, pues entonces lo hemos utilizado. Claro, porque está toda Andalucía y en toda Andalucía están estas jóvenes orquestas. Nosotros no tenemos medio para montar una cosa así de esta manera. Además fue un trabajo muy bonito que hicieron los músicos de la orquesta para promocionar la AMJ. O sea, fue una cosa muy interesante. Todas tienen su lugar en este vídeo, todas estas jóvenes orquestas, que son muchas las que tenemos en Andalucía. Sí, bueno, y las que recientemente se han agregado que no aparecen en ese vídeo, porque ese vídeo tiene ya dos años. Y en dos años ya se van uniendo muchas más, que es lo bueno, que esto vaya aumentando la familia. Bueno, pues esas eran las noticias. Ya habrá muchas más, porque son muchas estas jóvenes orquestas y también las que van llegando y muchos eventos que están teniendo lugar, que las vamos conociendo también a través de sus directores. Hoy nos vamos hasta Córdoba. Me encanta esto de poder viajar. Ojalá lo hiciéramos en realidad. Nos vamos con la cámara y nos vamos allí a visitarles. Para algo está la imaginación, que es mucho mejor. Y entonces hoy tienes preparada una, no una entrevista, una charla entre amigos para conocer al director de la Orquesta Joven de Córdoba. Córdoba capital. Sí, la Orquesta Leo Rowy, la Orquesta Filharmonía de Córdoba. Y vamos a entrevistar a su director titular, a Ciro Perrelló, que nos va a comentar un poco, bueno, pues cómo surgió esta maravillosa iniciativa. Nuestro compañero Alberto está ahí poniéndose en contacto con él y yo supongo que Ciro estará ahí pendiente para recibir la llamada. Tenemos que decir que este programa está teniendo gran aceptación porque yo creo que no reconocemos muchas veces ni damos valor a lo que tenemos. Es que no conocemos ni siquiera lo que están haciendo jóvenes que lo tenemos ahí al lado. Y están haciendo una gran labor. Como hemos dicho siempre, son jóvenes que entregan parte de su tiempo y que lo quitan de su familia, de sus amigos, de sus novios, de su novia, de pasarlo bien. Bueno, lo pasan bien porque están haciendo lo que les gusta, pero que son gente joven y ellos también tienen otras inquietudes. Y estos jóvenes pues están llevando a cabo una gran labor y yo creo que es justo que lo vayamos conociendo y que hagamos un reconocimiento. A ver, creo que ya tenemos aquí la llamada. Es que tengo yo aquí unos compañeros que valen un montón. Ya no vamos a hacer más comentarios de lo que valemos o no. A ver, bueno, tiene la palabra Juan Carlos. Buenas tardes, Ciro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido al programa AMJ Andalucía. Hola, muy buenas. Hoy nos ha tocado conocer a nuestros compañeros de la Orquesta Filharmonía Leorogüe. Y bueno, pues tenemos aquí a su director. Que bueno, esperamos que te sientas como en casa porque al final que vuestro programa es muy acogedor. Y el éxito que tiene es porque se trata a las personas como si estuvieran hablando en el salón de la casa. Y lo más importante es dar a conocer sobre todo la labor que estáis haciendo en Córdoba con vuestra orquesta, la finalidad que estáis teniendo con toda vuestra formación a los músicos. Y que nos cuentes un poco que la gente de Andalucía conozca un poco el proyecto de la Federación Andaluza de Jóvenes Orquestas Estables y las orquestas que la componen, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos una orquesta joven que con la única finalidad es de hacer música, de llevar la música, de aprender los unos de los otros y de pasar ratos buenos por medio de este medio que es la música. Es de pasar ratos buenos a la gente y pasarnos otros ratos buenos y ir aprendiendo. En definitiva es eso. Porque claro, Ciro, la orquesta es reciente, es del año 2000, creo, corrígeme, es del 2010, ¿puede ser? Sí, en septiembre del 2010. Septiembre del 2010. Este año hicimos el quinto aniversario. Sí, bien, ya han pasado muchos chavales, muchos niños, van pasando por allí. Yo calculo que ahora han pasado más de 200 niños, 200, 250. La orquesta pues va teniendo sus conciertos, sus actividades, en fin. Y nosotros procuramos que haya actividades musicales. ¿Cómo surgió la orquesta filarmonía de Leobrowi de Córdoba? Cuéntanos un poco la historia. ¿Cómo fue esa iniciativa y cuáles fueron sus inicios? Mira, simplemente es una creencia. Es la creencia de... es la convicción que tenemos de que el músico tiene que tener un soporte para tocar mientras estudia. Que aparte de los estudios de un conservatorio, por supuesto, de los estudios técnicos, pues que tienes que estar practicando y crear ese soporte para que puedan ir practicando pues de continuo. Nosotros enseñamos los fines de semana siempre, sábados, domingos, algún viernes, y vamos pues intentando pues darles pues que tengan una cultura musical por medio de unas obras, por medio de unos estilos, de unas formas. En fin, y luego de estar... para nosotros es muy importante que aprendan valores, ¿no? Es súper importante, claro. Claro, nosotros... ya no es lo musical porque de aquí la gente... habrá gente que terminarán siendo músicos profesionales, habrá gente que terminará siendo músico amateur y gente que serán aficionados. Cada uno luego con sus estudios hará, pues claro, lo que pueda o lo que quiera hacer, como todo el mundo. Como yo digo, ¿no? Que siempre tenga... por lo menos que tenga la oportunidad de poder comenzar y la oportunidad de tocar una orquesta sinfónica, ¿no? Que no es muy fácil tampoco. No todo el mundo tiene... Claro, no es nada de fácil. Nosotros por eso... para nosotros es importante el soporte y nosotros hemos facilitado la orquesta para jóvenes que estaban... estudiando composición aquí, han estrenado obras, gente del conservatorio ha estrenado sus primeras obras con nosotros, han habido muchos solistas que han tocado y tocan con nosotros por primera vez, en fin. Nosotros estamos abiertos a eso, a dar la oportunidad a la gente que quiera, simplemente por un hecho. Yo siempre les digo lo mismo. A ti te gusta, tú disfrutar de eso, pues aquí tienes cabida, ya está. Nosotros nunca hemos hecho pruebas, ¿sabes? Me parece muy buena, porque además en el programa anterior también, Antonio, en las Jomas de Málaga, también nos comentó lo mismo y creo que estamos muy de acuerdo con esa forma de pensar, ¿no? Sí, claro. Todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, nosotros en la orquesta nunca hemos hecho pruebas a nadie. Claro, te encuentras a veces con... ni le hemos dicho a nadie que no. Te encuentras a veces que en la orquesta... Y resulta que ahora hoy tengo ocho o diez flautas y se tienen que ir turnando. Porque hay ocho o diez muchachas que quieren tocar, pues se tendrán que ir turnando. Pero no le vas a decir a dos que sí y a cuatro que no. Y estas cosas tan absurdas de tan jovencitos, ponerlas a competir. Y las dos mejores van a ser las flautas. Y las dos segundas serán sustitutas. Este a mí no me parece correcto. Sí, porque ahí tendríamos que trabajar, ¿no? Los que nos dedicamos a la dirección de orquesta, de intentar buscar una cosa que se ha intentado imponer en esta sociedad, ¿no? Es la competitividad. En la orquesta tenemos que dar a comprender a los músicos que en realidad todos son un equipo, todos son importantes. Y no puede... hay que esforzarse, sí que es verdad. Pero que en general lo que hacen es una piña, un trabajo conjunto. Claro, claro. Es que sin ese conjunto de gente unidos para lo mismo... Es que yo no veo razón de ser. Aparte, no sé cómo decía el gran maestro de la Barton, ¿no? Si al final la competición es para los animales, decía. Yo estoy un poquito de acuerdo. Está claro que vivimos en el mundo que vivimos. Pero tan pequeños ya, en época de crearles ciertos hábitos y a ponernos a competir, yo no lo veo muy correcto. No es muy sano, la verdad. La verdad es que luego acaban mal las cosas, ¿no? Siempre. A ver si con ese granito de arena nosotros desde la Federación de las Jóvenes Orquestas cambiamos un poquito esa sociedad, ¿no? Y le damos ese carácter, por lo menos a los músicos que están tocando en nuestras orquestas, pues esa visión de trabajo en equipo, ¿no? Y ayudarse unos a otros, porque al fin y al cabo eso es como debe de funcionar una sociedad. Que nos ayudemos unos a otros y trabajemos en equipo, vayamos en la misma dirección. Y aprendamos uno de los otros, de las cosas buenas, de los errores, en fin. Yo hasta, luego yo les digo hasta, la orquesta no tiene de finalidad hacer un gran concierto, digo. Lo verdaderamente importante es hasta que llega el día del concierto, el trabajo que hemos hecho, desde que hemos empezado a formar ese concierto hasta el día del concierto. El concierto, digo, se puede tratar hasta de una anécdota. Digo, porque nosotros no tenemos por qué hacer un grandísimo concierto. Esas son las grandes orquestas. Nosotros tenemos que disfrutar y haber aprendido. Por supuesto. Claro, y ya tendremos tiempo de... Y luego el día del concierto a veces sale muy bien, a veces sale regular y a veces sale mal. A todo el mundo. Porque es así. Pero ahora, lo que es importante es el trabajo que se ha llevado a cabo hasta ese día. Que es lo que se saca, ¿no? La esencia, ¿no? De ese trabajo. Y bueno, pues todo, las frustraciones en la vida, pues te van a salir algunas veces las cosas bien. Otras cosas te van a salir no tan bien. Pero tienes que aprenderlo. Y eso también, el trabajo que se está haciendo en la orquesta sinfónica, pues bueno, también está, ¿no? Para asimilar y aprender de esos errores, ¿no? Para luego, pues mejorarlo, ¿no? A ver, a ver si me escucha a mí bien. Ciro, hola, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Ah, bueno, yo soy Merchi de aquí de Radio Sol, encantada de hablar contigo. Es que me está dejando impresionada lo que dicen, ¿no? Porque aquí hemos comentado muchas veces que estos jóvenes, lo estábamos diciendo antes de sacarte la antena, estos jóvenes hacen un gran esfuerzo. A veces están haciendo lo que les gusta, pero quitan ese tiempo de su familia, de sus amigos, de sus hobbies. Y me ha encantado lo que estoy escuchando, que vosotros no hacéis pruebas, que hay cabida para todos, que el único requisito es el amor a la música, ¿no? Y entonces yo creo que eso es fundamental, como bien estabas diciendo, en este mundo tan competitivo, que estos jóvenes se encuentren allí tranquilos, puedan hacer lo que les gusta. Uno lo harán mejor, otro lo harán peor, pero el caso en que entre todos suena la música, que es lo importante, ¿no? Pero esto, aunque digas, es joven, pero cinco años son cinco años, que se han hecho muchas cosas, ¿eh? Esto, ¿cómo surgió esta orquesta? Porque esto se le ocurriría a alguien, ¿no? Mira, yo provengo de una tierra que yo me he criado así, en una sociedad musical así. Entonces, yo tengo dos hijos que están estudiando música, que pertenecen a la orquesta también, y yo vengo de unas sociedades que se han creado con ese fin. Entonces, yo es lo que he vivido de niño. Entonces, cuando llegué aquí, dije, pues bueno, pues mira, alrededor vi que no había ninguna cosa que estuviera en ese momento, y dije, pues vamos a formarlo, y ya está. Cogimos Dani, Medina, Cristina y yo, ¿qué hace falta? Tres personas para hacer una asociación. La hicimos, pusimos carteles en el conservatorio, lo más simple, nosotros actuamos, yo siempre creo que lo más simple es lo que da el resultado, ¿no? Y lo natural. Y hasta los niños se han ido apuntando, lo que está claro es que la maravilla de estas cosas son ellos. Porque como tú muy bien dices, hoy en día no los dejamos vivir. A la gente menuda que yo digo, no viven. O sea, van de un lado para otro como ya como autómatas, entre las maquinitas, los estudios y esto, y yo no sé cuándo viven. Yo no sé los niños ni cuándo juegan ni cuándo viven. Y que tengan allí ellos para venir a la música, es muy delicado y es muy difícil hoy en día encontrar gente así. Pero bueno, los hay, los hay. Y los hay que encima te dan una lección, la verdad es que te dan una lección. Porque sin ellos nosotros no somos nadie tampoco. El director, yo les cuento un chiste, digo, mira, tú te vas a la puerta de un supermercado, o no sé qué, con un instrumento, y la gente con tu instrumento, y digo, ¿aún te echa limón? Digo, el director se va con la batuta, se pone a pegar batutazos y lo encierran en un manicomio. Digo, a ti aún te echarán dinero, pero, digo, al director ni eso. Y es verdad, ¿no? Pues sí, lo tendríamos muy mal, ¿eh? Claro, el valor lo tienen ellos, el valor lo tienen ellos, que vienen allí, se sacrifican, en fin, eso, y te tiene que gustar. Aunque, fíjate, y aunque no quieras ser, muchos de ellos no quieren ser profesionales, o quieren ser profesionales de otras actividades, pues también tiene un mérito increíble, que señale que les gusta la música, de que van a tener un respeto en el futuro a la música, de que van a tener una cultura musical, que nos hace mucha falta en este país, ya no músicos profesionales, sino cultura musical, ¿no? Es granito, Darena, que tenemos que ir sumando poco a poco para cambiar esta... Tenemos que tener un empujoncito en la cultura en todos los aspectos y en todos los ámbitos, ¿eh? Como decimos, son malos tiempos para la lírica. Tenemos una falta de apoyo a la cultura, tú de eso ya lo conocerás bastante. Entonces, que gente como tú, que además lo pone tan fácil, pues se hizo y ya está. Así, tan fácil, ¿no? Y que haya jóvenes que estén aquí haciendo algo tan maravilloso como es música, tiene un gran valor. Aquí los directores, soy todo muy humilde, ¿eh? Aquí tenemos el caso de Juan Carlos, que es grande, ¿eh? Aquí, y él no quiere que digamos las cosas que hace. Por lo que yo voy leyendo, Ciro también tiene una trayectoria que está plagadita, ¿eh? De éxitos y de premios, de muchos logros artísticos. Toda la vida, Ciro, en la música. Pero eso es suerte, eso es suerte. Suerte. Eso es suerte, ¿no? No, no, la suerte viene con el trabajo también, ¿eh? Sí, pero bueno, pero eso, las cosas cuando pasan ya están pasadas. Ya pasó. Hay que centrarse más en el futuro, ¿no? Y en el presente, ¿no, Ciro? Claro, ya pasó, ya pasó. Yo, la verdad es que para eso tengo, y luego tengo muy mala memoria, porque suelo olvidarme al segundo. Y suelo olvidarme al segundo porque ya estoy pensando en otra cosa. Y luego hay muchas veces que me nombran cosas y digo, es que lo había olvidado totalmente. Lo había olvidado totalmente. Digo, pero es que me jurarías que yo he hecho eso y yo te diría que no, que no y que no. Y en fin, es porque, no sé, yo creo que debemos de ir hacia adelante, debemos de aprenderlo uno de nosotros. Y yo creo que tenemos que, hay también una cosa moral dentro de los artes. Seré demasiado romántico, pero nos debemos a ciertos valores. Por supuesto. Que tenemos que inculcar a la gente joven, porque si no... Esa es nuestra finalidad, nuestra obligación, ¿no? Que debemos de aportar en esta sociedad, ¿no? Y mostrar cierta sensibilidad que, digamos, que en el ser humano se está perdiendo. Y ciertos valores que hay, que tenemos ahí, y que cada día ocultamos más o pretendemos perder o sustituir por otros valores que para mí son innecesarios. En fin, eso debería, bueno, yo creo que es la primera función que deberíamos de todos, ¿no? Llevar a cabo para que se pudiera hacer una... A mí lo que más me llena, fíjate, lo que más me llena de... Hay una cosa que me satisface muchísimo, 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 de los años estos que llevamos con la orquesta. Y se da desde hace pocos meses. Tengo niños pequeños, tengo niños muy pequeños. Tengo niños de 10 años en la orquesta. Y tengo niños que son muy pequeños, muy pequeños. Y hay varios de ellos que cuando se van del ensayo vienen y me dan dos besos. Y el primer día que uno de ellos me dio dos besos y se fue así, me quedé mirándolo y digo... Es lo mejor que me ha pasado a mí en la música. Pues sí. Sí que es verdad. Lo mejor que me ha pasado en la música. Eso sí que es un premio. Es que se pueden cambiar las vidas de las personas con tan poquito. Que un niño de 10 años venga con una carita de cariño que no tiene nada que ver contigo. Y te doy dos besitos para irse. Es el mejor premio, le ha llegado aquí. Para eso va de la música, para eso va del arte. Yo estoy mirando... Habrá otros que... Sí, además me consta que te quieren muchísimo. Que me enteré que estuviste para chuchillo y estaba muy pendiente de que te mejoraras. Sí, ellos... Te quieren mucho, te quieren mucho, Ciro. Es que por la forma de hablar que tienes ya... Ya se está viendo el contacto que hay entre... Vamos, como una familia, ¿no? Que están allí. Yo es que, claro, yo tengo más facilidad que tú, Juan Carlos, porque tengo el ordenador delante. Y estoy mirando a ver de qué va esta joven orquesta. Y estoy viendo que en los instrumentos, pues que tenéis muchos, ¿eh? O sea, muchos músicos. Pero, ¿os hace falta alguno? ¿Hay algún instrumento que no tengáis todavía aquí, algún músico? Porque tú sabes, porque, por ejemplo, miro en Viento Madera, bueno, una cantidad de músicos impresionantes. Pero miro, por ejemplo, en Piano Celesta y ahí no me aparece nadie, ¿eh? Es más complicado encontrar algunos... Bueno, siempre hay carencias de músicos, ¿eh? Por eso te digo. Sobre todo la cuerda. No sé, Ciro, si tú también tendrás problemas con la cuerda. Tenemos tres o cuatro pianistas, ¿sabes? Hay tres o cuatro muchachas con el piano también. Tenemos hasta una muchacha que es artista. Tenemos arpa, que fíjate, el arpa, lo difícil que es. Una muchacha que es profesional este año, el año pasado terminó. Y la tenemos desde el principio, ¿eh? Y desde el principio es de la orquesta. Y vamos, que ya ves que es un lujo. Imagínate tener arpa. Pues ya ves, el arpa, que es una maravilla. Y es verdad que pocas veces podemos tener, por lo menos aquí más en este rinconcito, Ciro, escuchar arpa, ¿eh? Y es una maravilla. Así que es un lujo el que tenéis ahí. Sí, sí, sí. No, no, es un lujo. Y luego pasa que Cristina y yo somos percusionistas. Entonces también tenemos todos los instrumentos de percusión. Tenemos la colección grande de instrumentos de percusión. Entre los dos, pues están ahí en la orquesta. Y las cosas, digamos, difíciles de la orquesta, como sería la percusión y todo eso, hemos tenido bastante suerte. Muchísima suerte. Además, nunca mejor dicho, habéis empezado a bombo y platillo, ¿eh? Porque los tres percusionistas, conozco a Dani también, a Cristina y a usted. Y la verdad es que es maravilloso, ¿no? Que haya surgido también de esa cuerda tan importante como yo digo siempre, que la percusión es el corazón de la orquesta, ¿no? Sí, tú imagínate que en casa somos cuatro, mis dos niños, mi mujer y yo, y los cuatro percusionistas. A ver. Yo siempre digo, nos tendría que subvencionar una casa de aspirinas o de cosas así, para el dolor de cabeza, ¿no? Porque, y esto es un caos, mi casa es un caos, mi casa hay instrumentos por todos los sitios, por todos los sitios hay instrumentos de percusión. No es una casa de personas. La tradición en la percusión persiste, entonces, en la familia. Claro, yo, yo, toda la vida percusionista, nos conocimos Cristina y yo, Cristina ya era percusionista, la solista de aquí, de la orquesta. Luego los dos niños han estudiado, pues, imagínate. Somos monotemáticos. Pues es maravilloso, todo lo que sea hacer música, que en una casa siempre haya instrumentos por ahí. Yo, particularmente, como músico que soy, me parece lo más maravilloso del mundo. Que suene la melodía, ¿no? Y que los niños estén aprendiendo. Y que ayer, precisamente, tuve yo a un hermanito de una alumna mía, que precisamente es de aquí, de donde está la emisora de radio de los barrios. Y tiene tres añitos. Y la sensación, la cara del niño, cuando empezó a tocar piano y escuchar el instrumento, digo, desde luego, eso no tiene ningún precio. De ver la cara de satisfacción y de alegría del chiquillo, ¿no? Ciro, quería comentarte una cosa que es importante, creo que, para que nos conozcan todos, ¿no? En Andalucía. ¿Cómo tenéis vosotros con respecto a las salas de ensayo? ¿Me puedes contar un poco qué es lo que os hace falta? ¿Qué necesidades tenéis? Por casualidad, algún político de tú no nos escucha y se conciencia un poquito y os echa una manita. Y nosotros, mira, nosotros, yo te cuento toda la historia de lo que ha pasado con las salas de ensayo. Nosotros empezamos y para empezar necesitamos una sala de ensayo, era lo que nos surgía. Porque nosotros ya, la gente, ya teníamos gente, teníamos medios, nosotros compramos atriles, compramos la silla, en fin. Y nos hacía falta. Nos apoyó el Gran Teatro de Córdoba. El Gran Teatro de Córdoba no tenía en ese momento más que, aquí está el Teatro de la Serquía al aire libre, pero había el vestíbulo que está para entrar al teatro porque es un teatro al aire libre. Pues ahí ensayábamos, ensayábamos en un vestíbulo. Bueno, no estaba bien, pero, oye, por lo menos teníamos para. Gracias a Dani, que Dani, al ser de la ciudad y conocer mucho, dio muchísimas patadas por muchísimos sitios, porque nosotros la orquesta la ofrecimos, nosotros empezamos a ir, o sea, Dani y yo fuimos a todos los sitios de cultura de Córdoba, a todas las entidades, diputaciones, no sé qué, no sé cuánto, y con la oferta de decir, queremos formar una orquesta joven, mire, nosotros solo necesitamos, para ensayar los sábados por la mañana, pedíamos un local mínimo para ensayar los sábados por la mañana, y a cambio nosotros, si le decíamos a diputación, si usted quiere, le ponemos orquesta joven de diputación, si usted quiere, le ponemos orquesta joven del museo, no sé qué, o sea, nosotros fuimos a todas las entidades, nadie nos hizo caso, nadie, solo el Gran Teatro, por medio de Ramón, que era el director del Gran Teatro, en fin, él creía en el proyecto y dijo, mira, yo lo único que puedo daros es esto, y ahí empezamos. Por medio de Dani, al final encontramos un antiguo cine, el Cine Oseo, que está como una sala polivalente, de un centro polivalente, y bueno, es un centro estupendo. Nosotros ahí estamos maravillosos, muy bien, muy bien, muy bien. El único inconveniente, pues que claro, al ser un centro polivalente, pues está compartido con más gente, porque es lógico. Claro, entiendo que las actividades que vosotros tenéis programadas para la formación de los músicos, los ensayos se ven muy limitadas, ¿no? Claro, nosotros ahí no tenemos problema, nosotros, o sea, los fines de semana nosotros, cada tres meses estas cosas se renuevan, cada tres meses va a renuevarse el permiso, nosotros tenemos pedido unos días viernes, sábado y domingo, más martes y viernes de a tal hora para la escuela, una pequeña escuelita. Y nosotros eso lo tenemos sagrado. Pasa que a veces, algún fin de semana, que puede haber otra actividad de algo que lo ha pedido alguien, y en los mismos estatutos de estos centros polivalentes, pues pone que si hay una actividad, pues ese día tú te retiras, ¿no? Pues a lo mejor hay, no sé, cualquier concierto de otra cosa. Desgraciadamente, eso está pasando en muchas orquestas, entonces creo que se paraliza la labor que se quiere realizar, ¿no?, con la formación. Claro, claro. Mira, lo peor, ¿sabes lo que es? Lo peor ya no es la orquesta, lo peor que nosotros, por ejemplo, yo ahora martes y viernes tengo una escuelita pequeña, y yo creé la escuela, yo creo siempre en lo que a mí me impartieron, entonces me fue bien y yo digo, voy a hacer una pequeña escuela, a empezar una escuela con los sistemas CODAL y ORF, ¿vale? Y yo lo primero que hago, digo, pero vamos a ver, como yo no tengo tantos medios, voy ahí y compro 25 violines, compro 25 violines, abro la escuela con 25 plazas y digo, y el primer día aquí cada niño se lleva un violín a casa, eso está claro, yo lo tengo claro. El primer día la gente se lleva un violín a casa, los martes y los viernes tenemos clases, de tal a tal hora y de tal a tal hora. Lo que yo no puedo hacer ahora, el viernes próximo, es que hay carnaval y ya no lo puedes utilizar. Al viernes siguiente no sé qué, no sé cuántos y tampoco lo puedes utilizar. Al otro viernes sí, al otro no. Yo no puedo tener una escuela y llamarla una escuela seria de esta forma. No se puede. Oye, Ciro, ¿y cómo están ahora mismo las relaciones con las instituciones, con nuestros representantes en Córdoba? Bien, bien, sí, vamos a ver, mientras, yo que soy muy claro, mientras no les pidan nada siempre está bien. Ajá. ¿No? Claro, mientras tú no pidan nada, nosotros es que nunca les hemos pedido nada. O sea, lo único que hemos pedido es lo que te he contado, el local. Es que es la lucha que la federación está ahora con la Junta de Andalucía, de que todas las orquestas federadas puedan tener su propio local. Es una cosa tan normal como que si la Orquesta Sinfónica de Algeciras tiene que ir a Córdoba, tiene su casa en Córdoba, que es vuestra sede. Y si vosotros tenéis que venir a Cádiz, pues tenéis vuestra sede aquí. Entonces, es una labor que nos tenemos que poner muy en serio en la federación para que desde la Junta de Andalucía se tengan cuenta esta función que se está realizando por la cultura de nuestra tierra. Pero, si me lo permite, esto que es cultura, que es para todo, tenemos que apoyarlo todos. No solo los que están en las orquestas y sus familiares, sino todos los ciudadanos. Aquí como defensores que somos de la cultura, Ciro, me parece muy triste que vaya alguien con un proyecto tan bonito, tan impresionante como el que tú llevabas y te cierren las puertas, ¿sabes? Porque además estos organismos, estas instituciones, ayuntamientos, diputaciones, ellos tienen locales y tienen medios. Y si no, lo buscan, ¿sabes? Porque para otras cosas que les interesa, bien que lo hacen. Aquí sí que somos claros hablando, que para eso somos una radio libre. Entonces, a mí me parece muy triste que cierren la puerta a proyectos en los que los jóvenes, yo se lo decía a Juan Carlos antes de enterar, hay jóvenes que se refugian en la música y se libran de muchas cosas malas, ¿sabes? Y además están haciendo algo que les gusta y es un bien para todos. Tú imagínate cuando ellos ya tocan en un concierto, como le pueden llegar, es un bien para los ciudadanos, ¿sabes? Entonces, yo me parece muy triste y entonces hacemos un llamamiento siempre a todas las instituciones, organismos, bueno, oye, también a particulares, ¿no? Y a empresas, si quieren echar una mano, pues bienvenidos sean para las cosas que necesitáis. Pero que esto es algo de todos, ¿eh? Y si los que tienen que hacerlo no lo hacen, pues bueno, pues nos volcamos a los ciudadanos que al fin y al cabo tenemos que arreglar muchas cosas que los políticos no hacen. Así que un llamamiento a las ciudadanías en general, venga, vamos a hacer aquí un movimiento y todo. Hombre, en esta labor de la radio de AMJ Andalucía, que nos brindáis Radio Sol, la finalidad, como vosotros tenéis, es de reivindicar, ¿no? Que la gente conozca cuáles son las carencias y cómo se puede solucionar. Porque aquí lo que nos venimos es a solucionar los problemas, no a crearlos. Y bueno, pues que pueda llegar a oídos de la persona adecuada para que ponga medios y esto no se lleve a cabo, pues mire, me parece que es la finalidad. Pero es que pedía tampoco un local. El problema yo grandísimo que veo es que, por desgracia, por desgracia, la gente, pues bueno, yo también ya tengo una edad y no había formación musical de ninguna clase. Yo te voy a decir dos datos. Hace poco yo tengo un niño de 10 años y hoy en día la profesora, la profesora de artística, era, del colegio, como no callaban, le dijo a los niños, si no os calláis, os pondré música clásica. Y los niños no se callaron para escuchar la música clásica. Y aguírate, o sea, esto es un colegio. O sea, hoy en día, nosotros tampoco teníamos cultura musical ninguna, en los colegios ni se daba la cultura musical y era casi... Y hoy en día, pues hay muchísima gente que está en puestos que mandan que no tiene idea de lo que es la música, ni lo importante de la música. No le tienen el valor. Y otro, te voy a contar algo que me pasó muy reciente. Allí donde nosotros ensayamos, teníamos una pared llena de unas cartulinas grandes que entre los niños habían hecho, y habíamos hecho unas actividades que era el paso del clasicismo al romantismo, habíamos estado explicando cosas de Beethoven, habíamos estado tocando Beethoven, hay de no sé qué, y explicando, habíamos hecho unas cartulinas, en fin, estaban allí. Llegó un responsable de cultura de no sé qué, porque iban a... Es que tampoco quiero ni decir por qué, pa' qué. Pero llegó allí, arrancó de eso y los tiró debajo de una escalera. El trabajo que hizo los niños. Todo lo que habían hecho los niños y los tiró debajo de una escalera, porque ese día iban a hacer ahí un baile de no sé qué. Ya, es que no... Y le molestaba. Pero no los quitó, o sea, los arrancó textualmente. Habían pedazos arrancados en la pared. Los arrancó de mala forma y los tiró debajo de una escalera. Es que hay que trabajar mucho todavía por todo esto. Ser al máximo responsable de la cultura de eso. Menos mal, mira, Ciro, yo que siempre pienso que la educación empieza en casa, no en los colegios. Porque, por ejemplo, yo me he criado escuchando música clásica y Alfredo Krauss, porque a mi madre le gustaba y es lo que me inculcó. Entonces yo amo la música, ¿no? Y tengo además mi música para cada momento de ánimo que tenga. Ya me puedo poner yo aquí la Valkiria para ponerme eufórica, que después me ponga Chopin cuando estoy melancólica. Entonces yo creo que, igual que aquí muchas familias se crían con el flamenco y cuando son mayores aman el flamenco, también tendríamos que enseñarle la música clásica, porque muchas veces no la aman porque no la conocen. Y como no la han escuchado, no la conocen. Pero en el momento que la conozcan, van a quererla tanto como la queremos nosotros, ¿no? Y entonces la educación empieza en casa. Y tenemos que ser los padres, los que empecemos a enculcarles, mira todos los estilos. Porque el que escuche, por ejemplo, clásica, no excluye para que escuche, por ejemplo, flamenco. Toda la música es buena. Pero esto tenemos que aprender mucho todavía, ¿eh? Mira lo que hizo el representante de cultura. Si es que si lo hace el máximo representante, ¿qué nos va a hacer cualquiera? Yo que estas cosas me ponen de mal humor por no decir otra cosa. Bueno, Ciro, dejemos eso porque es que la verdad es que nos ponemos malos. No, pero mira, ¿sabes qué pasa? Que las cosas pues definen a las personas, definen por dónde vamos, y por lo menos sabemos lo que hay, y bueno, pues se puede luchar contra lo que hay. La ignorancia tampoco es buena. Pues ves y dices, pues mira, a esto me tengo que atener. Estoy rodeado de esto, pues contra esto tengo que luchar. Se lo tengo que hacer ver a los chavales y a los niños lo primero de todo para no ir creando esas actitudes, para evitar esas actitudes. Me vienen bien, a veces, muchas veces me vienen bien porque yo llego allí y les digo a los niños, ¿veis esto? Esto es lo que no nos puede pasar. Esto es lo que no nos podemos convertir ninguno. Ninguno podemos llegar a estos errores. No es lo que conocemos en otras actividades que podemos tener el mismo error, de creernos que como la actividad no es importante para nosotros o no la entendemos, llegamos allí y arrancamos los carteles de esa actividad. O sea, que ya no es solo en la música, es respeto a cualquier cosa. Claro, es que la música es un medio para aprender que en la vida hay más cosas, y ahí existe el respeto, y existen unas cosas morales y unas cosas éticas que el ser humano tiene que tener. Algo fundamental, la tolerancia. Y hay unas... Yo les digo aquí, mira, aquí, a la gente que tenemos que tener, tenemos que tener ilusión, tenemos que tener... Y hay ciertos condicionamientos que para todo, les digo, en la vida, para todo, constante. Nosotros tenemos un cartel ahí que empieza, constancia. Y yo les digo, constancia. Cuidado, que les digo, es que uno para cualquier cosa tiene que tener constancia, pero para lo que quiera ser en la vida. Y yo siempre le estoy bromeando, le digo, si tú quieres ser... Vamos a ver, que te llamen atracador de bancos, tienes que ser constante, todas las semanas tienes que atracar uno. Y se ríen, ¿no? Y claro, uno tiene que ser constante, si atracas uno en tu vida, pues... A ver si alguno se lo toma en serio, Ciro. Digo, tienes que ser constante. Y ellos se ríen los niños, ¿no? Porque como me conocen, yo siempre les digo bromas así. Digo, pero uno tiene que ser constante. ¿Qué quiere ser? Lo que quiera ser, tiene que ser constante. Tiene que tener dedicación. Tienes que dedicarte a lo que tú de verdad quieres. Tienes que tener ilusión. Tienes que... En fin. Y digo, y cada paso va, te lo paga toda la vida. Digo, tienes que ser constante. Antes a ti les digo a los niños, vale, eso tú quieres a la niña esta. Tienes que ser constante, porque a la primera no te va a hacer caso. Y tienes que ser constante, tienes que ser pesadito, ir allí... No me digas, Ciro. De guapa y guapa a mil veces, porque si no... De consejero matrimonial también. Un asesor sentimental. ¿Sabes que si no? La niña me dice... Yo ya te sé los novios de todos, las novias, no sé qué. Ya cuando se pelean, vienen a mí a decir, me habla con él, porque mira lo que me ha hecho. Y yo tengo que ir y decir, oye, ¿qué lo has hecho? A la niña. Es que no sé qué. Digo, anda, ve, pídele perdón. Ya, ve, pídele perdón. Tú no te das cuenta que eso no se lo puedes hacer. Ve, ve. Y... Pero si es que es eso. En definitiva, al final, ellos te dan la vida a ti. Es tan importante. Ellos te enseñan lo que es la vida aún. Bueno, que... Hay cosas que se te han olvidado. Que se nos va el tiempo rapidito y yo quiero saber qué concierto, qué evento, qué actividades tenéis así como más cercanas. Ahora, en abril, el día 30 es, el sábado 30. Tenemos aquí, en el mismo local donde ensayamos, en la sede, tenemos un concierto, van a tocar tres chavales, van a tocar una niña de 16 años, va a tocar el primer tiempo del concierto de violín de Tchaikovsky. la flauta solista de la orquesta, va a tocar el concierto número 2 de Mozart, una muchacha que es saxofonista desde el primer día de la orquesta, porque nosotros hemos llegado a tener... Tú, Alucina, hubo una época en que lleguemos a tener 12 saxofones en la orquesta. A ver qué hago yo con 12 saxofones. ¿Cómo te la ingenias? Pues, buscando música, al final buscas estas cosas del Best Ten, que era para 12 saxofones, trompetas, no sé qué, no sé cuánto, y lo metes por ahí, buscas una obra que lleve un saxofón de no sé qué y que toque otro. Claro, tienes que... Tienes que ingeniártela, sí. Tienes que ingeniártela porque no lo puedes tener a decirle, pues ahora no tienes música. En fin. Luego también toca esta muchacha Inés que está ahora en Montpellier estudiando y viene a tocar una obra que se llama Encantación que estrenaremos nosotros aquí en España. Y luego la segunda parte está dedicada a Borobín, las danzas polostianas del Príncipe Igor y la Sinfonía Nígero. Pero bonito. Y bueno, y bien, son conciertos que... Son conciertos muy bonitos. La sede está en un... en un... en un barrio muy bonito. Muy popular de aquí, de Córdoba, en el barrio Cañero. Entonces siempre se llena, ¿sabes? Sí, se llena porque el barrio está muy hecho a la orquesta. Desde el principio siempre les he dicho, mira, nosotros estamos aquí, somos el... en la orquesta del barrio. Estamos aquí, nuestra sede está aquí y entonces siempre hacemos nuestro concierto de Navidad para el barrio, Santa Cecilia, la semana de Santa Cecilia. Oye, el barrio está agradecido y nosotros con ello. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito poder integrar, ¿no? La música a la parte de la vida del barrio es tan importante que, bueno, a nosotros también nos pasa igual, ¿no? En el nuevo edificio. Pero, Ciro, también tenemos, creo, de un federación algún concierto, creo que me gustaría que lo dieras tú la información en el Gran Teatro de Córdoba, ¿no? Para este verano. en junio, en junio, en junio, el 11, si no tengo mal ahora la fecha en la cabeza, el 11 de junio, ¿verdad? Tenemos ahí una cita de la federación, varias orquestas de... Claro, claro. Vamos ahí a visitar. En el Gran Teatro, en el Gran Teatro, que es un lugar, pues, muy bonito y nosotros ahí siempre tocamos los aniversarios y eso. Y, oye, va a ser un día bonito. Va a ser un momento especial, creo yo, ¿no? Que vayamos todos a conocerlo porque, bueno, al final, la finalidad de la federación y siempre lo hemos comentado y Dani, pues, también lo ha comentado, que es que los músicos andalusianos conozcamos entre, nosotros, ¿no? Y vayamos a la casa de un músico y hagamos un concierto con ellos y luego ellos vengan aquí y que, prácticamente, yo es como lo que comento, sino que todos los oboes de la federación se conozcan, que todos los violinistas se conozcan y que, al fin y al cabo, la dirección sea la misma para todos. Porque creo que es la única forma en la que podríamos también conseguir poner la música orquestal y a los jóvenes músicos de Andalucía en el lugar que se merecen. Claro, es que nosotros en Andalucía hemos avanzado muchísimo. Yo lo cuento a Dani, digo, mira, yo, Dani, yo llegué a Andalucía en el año 88. Y yo recuerdo que en el año 88 íbamos a ser sinceros, digo, Andalucía estaba abandonada. Y yo recuerdo de estar abandonada en cuanto a música, digo, si es que habían cuatro conservatorios, si es que teníamos cuatro conservatorios de Andalucía. y de ahí ahora el incremento de gente de conservatorios, el avance tan espectacular que ha sido, eso ahora hay que protegerlo y fomentarlo más, no dejarlo caer, al revés, porque ha sido tremendo. O sea, es que en el 88 te pareabas, te parabas a pensar y había seis conservatorios dentro de Andalucía y como yo le digo a Dani, y a Andalucía que casi era un tercio de España, digo, es que estaba, al respecto estaba abandonado por cierto. Sí, totalmente. Totalmente. Digo, si querías estudiar música te tocaba ir a, eso, había en seis ciudades grandes y de las seis ciudades tres eran superiores que se llamaban superiores y los otros eran medios. Yo estaba en huevos viviendo y el conservatorio era medio y era medio de aquellas maneras de entonces. en los años ochenta y ocho, noventa, que el profesor de metal era uno para todo el metal, percusión no había, tenías que ir a Sevilla, lo otro, o sea, encima de haber un conservatorio medio, entraba Huelva, encima era incompleto y era para toda la provincia. Ale, ya está. Claro. Y se acabó y así estaba todo. O sea, el incremento que ha habido, el incremento de músico, el incremento de calidad hoy en día es que hay muchos músicos ya. Y más una tierra como Andalucía, ¿no? Claro. Con el arte y la sensibilidad que tienen los músicos, ¿eh? Entonces, con cualquier otra especialidad artística, ¿no? Pero como estamos hablando de música, sí que es verdad que de Andalucía están saliendo muchos músicos para grandes orquestas. claro, pero si es que lo que pasa es que no tenía en medio los pobres antes es que si no había, pero ahora ¿qué hay? Pues mira el resultado, ahí está el resultado, pues ahora hay que protegerlo y llevarlo arriba. No se puede, no nos podemos conformar ni en dejarlo como está. No, 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 hay que fomentarlo más, más y más. Y seguir, y seguir trabajando porque hay que seguir creciendo y hay que seguir reivindicando y que tenemos que conseguir que en Andalucía todas las orquestas federadas tengan su sede y que cada orquesta cuando se tenga que desplazar a cada provincia tenga su casita y pueda realizar sus ensayos previos a cualquier concierto, realizar actividades y sobre todo pues bueno, pues esas exposiciones tan importantes que nos van a dar a conocer el trabajo que estamos haciendo desde la federación a todos los andaluces, Que son las exposiciones de AMJ se puedan ir llevando desde distintos puntos para que la gente conozca el trabajo y lo importante que es la música y la formación de la música orquestal en nuestra tierra para nuestros jóvenes, ¿no? Y el aporte tan importante que le podemos hacer a la sociedad para mejorarla, ¿no? Claro. Yo, mira, hay una cosa también que es de las cosas que más me preocupan que he observado estos últimos años y es un hándicard que tenemos y es del conservatorio profesional al conservatorio superior hay un escalón muy grande y he observado por qué es. O sea, si terminan, por ejemplo, 15 personas del conservatorio profesional, pasan al superior 5, 10 se lo dejan y 10 no es que no les guste, no es que simplemente es una época de tu vida que empieza la selectividad, la posibilidad de hacer otra carrera y hay mucha gente que se va para otra carrera pero y deja la música de repente después de 10 años de estudiar que han estado ahí a mí me parece increíble después de 10 años y es porque aún no hemos sabido meterles en la cabeza tanto a ellos como a sus familiares que llevas 10 años estudiando una carrera y llevas 10 años estudiando una carrera es que ellos creen que ahora yo, o sea, esa expresión de es que voy a estudiar una carrera cuando, ¿sabes? y yo les digo ¿cómo que? ¿hasta ahora casi he estado estudiando estos 10 años? Yo estudiaba música y ¿qué te crees que estabas estudiando, hijo mío? Pero niño, niño, te dice, fíjate en esa mentalidad que empieza a estudiar la carrera ya a partir de 8 añitos, ¿eh? que es un... Hombre, si llevas 10 años en un conservatorio estudiando una carrera, hijo mío, y ahora te quedan cuatro para terminarla y digo, ahora sí, que tú me digas voy a empezar otra carrera, pues yo te diría pero que vas a empezar una carrera que te crees que estudiaba y no, o sea, he hecho muchísimas reuniones con padres para meterle en la cabeza que su hijo desde el primer día que va a un observatorio está estudiando una carrera. La carrera de la música se empieza desde, digamos, desde el primero de EGB que hacíamos nosotros de allá de, ¿sabes? el primero de la ESO como se llame ahora el primero de... eso es que la música empieza así desde el primero no empieza como en la universidad es que la universidad de la música ya es el conservatorio claro y meterle en la cabeza que su hijo ya está estudiando una carrera y que puede tener una carrera de aquí cuatro es la misma licenciatura que le van a dar estudiando otra cosa pero no al mismo tiempo no al mismo tiempo una carrera muy larga claro y resulta que tú ves el conservatorio por lo menos aquí en Córdoba yo no sé en otras ciudades el conservatorio profesional está saturado de gente de tantísima gente vas y es que estás a la puerta yo voy a por mi niño y tal y igual y ves oye da gusto ver tantísima gente estudiando música bikini no sé qué ves muchísima gente vas al superior y no hay la cuarta parte ya se pierden se quedan por el camino es una pena claro y no es que no valían muchísimos de ellos yo los tengo en la orquesta que lo han hecho y valen para músicos para músicos muy buenos y sin embargo ya se lo han dejado es que voy a hacer química porque mi padre dice que esto no es una carrera y que estudie una carrera seria como que una carrera seria pero siempre ha pasado eso Ciro siempre siempre ha pasado es un handicap eso eso lo tenemos que curar eso yo no sé cómo meterle mano yo como el coco insisto 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 yo creo que es una solución fácil yo creo que la solución está en cuando los músicos vivan de hacer música y se valore en la sociedad el valor que tiene la música y el trabajo que lleva crear una composición o interpretarlo el estudio las horas de trabajo cuando eso se valore yo creo que empezarán a valorar la carrera de música y cuando tú estés estudiando música y digas mira estoy estudiando la carrera de música y te pregunten y qué más porque a mí me ha pasado eso dejará de surgir y te dirán ah pues menudo te queda estudiando la cantidad de años que tienes que estudiar música y lo sacrificado que es también una salida profesional y laboral ahora mismo que eso creo que deberemos también desde la federación trabajar para que esas personas que se han formado tengan luego una repercusión y puedan tener un trabajo aquí en Andalucía y que se transmita y se quede en nuestra tierra pues sobre todo todo el esfuerzo toda esa información esa sabiduría esa labor y que vayamos creciendo más porque la industria de la música eso deja dinero pero hay que verlo ¿no? claro es que es difícil enfocarnos no sabes cómo enfocarlo yo mira yo soy de un pueblecito que no llega a 10.000 habitantes y con industrial con una gran industria y sin embargo la principal industria es la música somos muchísimos músicos profesionales es tradición la música entonces tú naces cuando naces hay dos sociedades musicales naces en el seno de uno o de otra esto es como los de gente de fútbol y estos son de Madrid que nacen del Real Madrid y del Atlético de Madrid pues esto pero música ¿no? y luego cuando como eres músico profesional digamos que es como de un estatus o sea a ti te ven como de un estatus superior como lo dicen los músicos profesional pues fíjate la primera vez que yo llegué a Huelva por ver en su funcionario en excelencia del Ayuntamiento de Huelva de la banda municipal y voy me pasó eso que dices tú voy a una óptica hacerme una gafa y la muchacha me pregunta ¿y usted qué? dice yo soy músico dice no, no pero de profesión ¿de qué comes? yo soy músico y se me quedó mirando y te juro que se me quedó mirando y la muchacha yo le vi en la mente que me dio la escalera y la cabra al lado y este muchacho me ha visto la escalera y la cabra y le digo te lo juro se me quedó mirando y me dice este es muy raro es la visión ha dejado la cabra y la escalera es la visión que hay en la sociedad pero bueno esperemos que vayamos cambiando con estos programas de AMJ y espero Ciro que no sea el último y que sea varios los que tengamos más participando en estos programas a ver si podremos conseguir hacer alguna tertulia hay que tener en cuenta que nosotros ya andaluces hay ya por grandísimas orquestas internacionales ya hay por ahí sí, sí, sí que no hay o sea ya no por aquí a nivel local no, no hasta en grandísimas orquestas internacionales ya hay andaluces o sea quiere decir que ya se ha hecho muchísimo trabajo pero claro hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando bueno pues el tiempo se nos va acabando y parece que no pero cuando está uno tan a gusto hablando pues el tiempo pasa corriendo y no se da una cuenta ha sido un verdadero placer Ciro tenerte entre nosotros entre esta que es tu casa AMJ Andalucía y tener esta pequeña ventanita que nos brinda Radio Son los Barrios para que podamos dar a conocer todas las actividades y todas las orquestas que hay en nuestra tierra ¿no? así que bueno para despedirte si quieres comentar algo o decir algunas palabras para todos los compañeros que nos escuchen muchísimas gracias a vosotros esperamos que no hayamos aburrido mucho para nada ha sido un verdadero ha sido muy ameno nos unen nos unen la música todos la música todos somos música desde el momento que nacemos somos música yo digo tú fíjate el arte de los artes es la música ¿por qué? digo yo no conozco un ser humano que no le guste la música le puede gustar esta la otra la otra la otra la otra pero a todo el mundo tiene una música que le gusta y hay gente que te dice la pintura no la escultura no pero la música digo si es que somos música desde el momento que late el corazón antes de nacer o sea que muy bonito yo quería darle las gracias a Ciro por la gran labor que estáis haciendo para que llevar la música a todas las personas y que estáis haciendo lo que le correspondería a otros pero bueno entraríamos en otro debate que no tenemos tiempo así que un abrazo y un beso para ti para todos los componentes de esa gran orquesta que es joven pero va a llegar lejísimo y eso y a ver si alguna vez pues podemos verlo como yo digo en vivo y en directo que todo suena mucho mejor así que muchas gracias Ciro y estar juntitos un rato y compartir seguro que sí yo creo que podremos hacer eso por aquí Ciro un fuerte abrazo y un abrazo a todos los amigos de la orquesta de la joven orquesta Leo Brobuy de Córdoba un abrazo de vuestra parte muchas gracias un beso bueno pues aquí lo que sacamos en conclusión que hemos entrado en contacto con dos directores y sobre todo la calidad humana que tienen porque eso se ve como lo transmiten en las palabras y tal y también una cierta tristeza porque hay que ver la poca ayuda que se le da a estas personas a esta orquesta a estos músicos y que poco se valora la música o sea que aquí que pasa si las carreras de música son las más largas y las más importantes y las más difíciles que hay y entonces así pensando mira vamos a tener que dar gracias que vosotros tenéis un edificio buenísimo porque mira los problemas que están teniendo otros para encontrar local es una cosa la verdad es que bueno pues cuando vas conociendo a los compañeros pues vas viendo también todos tienen su tienen cosas que tú no tienes y tú tienes cosas que ellos no tienen pero desde la federación lo que tenemos que trabajar y son con los políticos que todas las orquestas representadas en cada comunidad en cada provincia perdón tenga su propia sede porque para llevar a cabo todas esas esas exposiciones y proyectos que hay en la federación es importante y un proyecto como este de esta labor social cultural no puede pasar desapercibido ante la Junta de Andalucía con lo cual muchísimas gracias de este rinconcillo rinconcito nunca mejor dicho rinconcillo en la zona en la que estamos pero para que llegue desde las ondas de radio esta vocecita que nos hace falta ayuda y que hace falta ayuda ya con respecto a lo que es la cultura musical que tiene mucho que decir en Andalucía yo siempre lo digo en todos los programas que la base de una sociedad es la cultura la educación la sanidad y no podemos dejar la banda de ni una parte ni la otra y la cultura es fundamental es que de ella depende el futuro de un país entonces tienen que ayudarnos como sea y si tenemos que estar dando gritos entre comillas desde aquí o de donde sea lo vamos a hacer y por favor esos profesores y esas profesoras desde que le vengo a castigar con música clásica de verdad que me han trao hasta dolor de estómago digo llego a tenerla delante no pero bueno a ver que no todo el mundo es igual hay muy buenos profesores que sí que es verdad que la educación musical tiempo atrás era pésima pero sí que en cuestiones de los colegios y los conservatorios cada vez pues como viene ha dicho Ciro se va evolucionando pero sí que es verdad que hay muy buenos profesionales ahora en la enseñanza de la música que a mí me vienen alumnos de eso no hay duda porque estamos hablando de una profesora que supongo que será una profesora pues normal y que diga que te voy a poner música clásica una música maravillosa yo es como me gusta tanto que quieres que te diga pero vamos que es lo que tú dices que todo va avanzando y que hay unos profesores estupendos mira a mí en el instituto me castigaban con cantos gregorianos y al final me terminaron gustando así que porque dábamos música dábamos música clásica desde los comienzos ya te digo desde los timbales y tambores y en plan salvaje hasta llegar a lo que es la actualidad del pop el rock y todo esto eso lo hacíamos y cuando hace ya muchos años y es una pena que no lo sigan haciendo porque además tuve la suerte de tener un profesor divertidísimo y que decía os castigo no era castigo es que tocaba los cantos gregorianos pero como tenía ese ángel andaluz decía por los 10 castigos voy a poner cantos gregorianos vosotros fijaros y al final nos gustaba pero no llega a ser un castigo si lo llevaba muy bien ese proceso mira voy a hacer es que ha salido una noticia hoy en Europa Sur porque ha dicho Ciro que hay andaluces que triunfan por todo el mundo y gente familia también que generación tras generación eso viene en los genes y se va perpetuando porque la noticia que acabo de leer es que la algecireña Regina Laza es una virtuosa del violín y el talento con el que ha viajado por todo el mundo lo ha heredado porque es familiar de Regino Martínez precisamente y tiene 21 años y está ya triunfando por todo el mundo y entonces fíjate el potencial que tenemos aquí ha heredado los genes de su antepasado Regino Martínez así que bueno pues ha actuado en escenario de Moscú Italia Bielorrusia e incluso en Madrid claro está para que veáis los jóvenes que tenemos aquí en Andalucía que son artistas en toda la extensión de la palabra un potencial de la cultura magnífico a ellos hay que apoyarle y hay que ayudarle y daros las gracias a los que hacéis posible esto porque igual que Ciro estuvo llamando a muchas puertas tú también lo hiciste en su momento que el cubo no es una cosa que se haya hecho en un mes esto lleva mucho tiempo y lo que queda como dice Ciro también es tener suerte de saber de quién te está escuchando y cómo te escucha entonces bueno nosotros tuvimos suerte de que el que nos estuvo escuchando nos supo escuchar y bueno pues tenemos lo que tenemos gracias a ellos también pues nos vamos a tener que ir porque estamos muy a gusto aquí pero nos tenemos que ir ya ya dentro de dos semanitas estaremos nuevamente porque son muchas las noticias que va recopilando aquí Juan Carlos de toda esta orquesta porque son muchas y ya bueno ya a ver si ese contacto con José Nieto puede ser prontito porque yo estoy deseando hablar con él de verdad te lo digo es un de verdad es una experiencia hablar con este señor cuando ya este él me diga pues ya nosotros lo concretamos y lo anunciamos vamos a aprender muchísimas cosas de este hombre estoy segura vamos a pasar un espacio siempre lo pasamos pero vamos a pasar unos momentos muy interesantes para vamos a aprender muchas cosas y las anécdotas pues este programa Andalucía Música Joven ya saben este jueves al siguiente volveremos a estar pues con nuevos invitados noticias y la música precisamente la sintonía que de José Nieto así que Juan Carlos muchas gracias por toda la labor que estáis realizando tanto para facilitar la información como el trabajo y físico también en el cubo así vaya termina todo pero tanta ilusión eso va a tener una recompensa y un gran premio la gratitud es a vosotros por dejarnos este espacio en vuestra radio y que podamos tener ese huequito y la gente nos pueda conocer a través de vuestra emisora este programa con la gente que trae y contigo esto es un lujo el que tenemos aquí en Radio Solos Barrio así que dentro de dos semanitas volvemos con Andalucía Música Joven mientras a cuidarse todo el mundo y a escuchar música Andalucía Música 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 ¡Gracias!